¡Chao! Y se confiesa enamorado de nuestro país porque su novia, Jenny Sall, es medio española. El otro titán eurovisivo, Rusia, acuesta por la emotiva balada de Yulia Samoylova, una joven que padece atrofia muscular espinal. Nuestros vecinos también pisan fuerte. Francia confía en Alma, cantante y pianista que, al igual que Pablo Alborán, se dio a conocer colgando vídeos suyos en Internet. Y Portugal, que regresa este año tras ausentarse en 2016, jugará la Carta de la Melancolía con Salvador Sobral. La nota divertida la pondrán los moldavos Sandstock Project. ¡Ojo al pegadizo puente musical! Este grupo ya compitió hace siete años y su saxofonista se convirtió en fenómeno viral. I Feel Alive, Me Siento Vivo, es el discotequero lema de Israel. Tim Ricif, su cantante, ha pisado el escenario de Eurovisión los últimos dos años, pero como corista, por fin le ha llegado su oportunidad. Para Veteranía, la de Valentina Moneta, de San Marino, es su cuarta vez en el festival, esta vez con Jimmy Wilson. El país se ha presentado en ocho ocasiones, es decir, que la mitad de las veces que San Marino ha participado, lo ha hecho con ella. Aunque el gran favorito a casi dos meses de la final es Francesco Gabbani, el italiano. Gane o pierda, en su país ya arrasa y se va a pasar los próximos meses de gira continua. Ojo al baile e id aprendiéndolo, porque si las quinielas tienen razón, vamos a escucharle mucho de aquí en adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.